Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Cara y me encuentro en la edición 2018 de La Mole aquí en el World Trade Center y me encuentro en el Artist Alley. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Ya bajó un poquito la gente, quiero que sepan que hace rato, hace dos horas, esto estaba impasable. Aquí estuvo Arthur Zuidam, René Witterstater, esta es la parte internacional, Jerry Conway, Joe Rubinstein, una de las cosas maravillosas es que aquí, que desgraciadamente no tienen muchos artistas nacionales del otro lado, es que aquí puedes ver un poco de su trabajo y eso ya te llama la atención y si no lo conoces, ya lo vas a conocer, Marco Santucci, María Laura Sanapo, últimos cómics, muchos de ellos ya están en lo último, algunas sillas como ven ya están puestas, con todo y que todavía falta un par de horas para que cierre el evento, a ver, a ver si pasamos, si pasamos, si pasamos, si pasamos, con Reddy Stimpy, Marte Geira, Bob Layton, qué cosa más hermosa, Blas Gallego, qué cosa más linda, Andy Park, Larry Hama, que de hecho hay una entrevista muy buena, no se la vayan a perder, búsquenla porque va a estar bien, bien, bien bonita, y Toshio Maeda, esta es esta parte, desde los artistas y aquí comenzamos a meter un poquito de lo nacional, bueno, no es el caso con Sabine Rich, pero ahorita vamos a empezar con lo nacional, Kyle Starks, con Ricky Morty, Paco Medina, a ver, rápido, 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 Marte Gracia, qué maravillosos Deadpool, Edgar Delgado, Laura Braga, también está por acá si no me equivoco, sí, todavía está, Nick Bradshaw, Kari, Oscar, Oscar Basaldúa, Basaldúa, ay, perdón, y bueno, aquí está un personaje que yo creo que muchos de nosotros por muchas generaciones hemos visto, que es de Polo Jasso, al que de hecho en esta edición hace unas horas le dieron un reconocimiento por su trayectoria, y en particular con su personaje, el ser dotado, Gabriel Piccolo, Isadora Seferino, y aquí es donde me empiezo a atorar, como reboso dirían por ahí, porque me empiezo a quedar en todos lados, Ariel Medel, qué cosa más linda, vean un momento esto por favor, a mí estas cosas, donde puedes conocer al artista y puedes ver su trabajo, en varios pasos de la creación, esas son las cosas que más, 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 más me gustan, eso y cómo dibujan las manos, dicen que puedes conocer mucho de una persona en cómo dibuja las manos, y cómo resuelve sus problemas, muchas gracias, este todavía no sale, es el número 5, este todavía no sale, no, este es el arte original, este va a salir ya para el mes que entra, perdón, ¿me lo podrías repetir todo? bueno, este es el arte original del número 5 de Hitman, es, todavía está en proceso, al mes que entra ya sale, a lo que viene siendo el mercado, no, ahorita lo último que salió, es el número 4, sí, entonces este es el que está ahorita ya en el mercado, pueden encontrarlos en The Comic Store, tienen desde el número 1, hasta el número 4, y el, pues el número 5 está en proceso, no, estos son los lápices, así es, este es puro arte original, se gusta enojearlo con confianza, ¿y esto que se ve es, es grafito, es lápiz, o es la copia del original? es lápiz, es lápiz, esto es puro lápiz, este arte es original, o sea, está listo ya para enviarse, a que lo entinten, y para colorearse, y a que salgan a la imprenta, de hecho hay unas páginas aquí, que todavía no las he escaneado, y no las he enviado a entintar, entonces, están, ahora sí que no se pueden ni tocar, ni moverme, dice, estas que no se vayan a perderme, porque se pierden, y entonces ya, pero las tiene que volver a hacer, porque ni las he escaneado, está en ese proceso todavía, wow, como ven en eventos como este, puedes conocer al artista, y ver de verdad, el proceso, es algo inédito, atrás de ti, o sea, yo ahorita le estoy cuidando a la mesa, pero sí, 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 así está, el evento es espectacular, te encuentras de todo, cosas muy interesantes, calma, no de qué, no de qué, gracias a ustedes, oh wow, bueno, respiremos, diario de un esquizofrénico, de hecho ya, con Chubasco, Efraín Malo, ya hemos tenido por ahí, una entrevista, donde conocimos su trabajo, la primera vez, acá, Omar y Edwin Saldívar, es un estilo completamente diferente, algo también padrísimo, es que son estilos muy distintos, a veces, algunas mujeres nos sorprenden, porque son muy rudas, o por el contrario, tienen un estilo, hay una chica aquí, ah, ahí está, tiene, es un cuento de hadas su arte, y de hecho, tiene unos como enmarcados, es la cosa más hermosa del mundo mundial, pero vamos para acá, todavía no llegamos con ella, ok, familia Usaka, también están vendiendo sketchbooks, hola, estampas, Alberto Arni, una de las pocas personas que trae playeras, porque quiero que sepan que una de las cosas de las que yo más me quejo, en estos eventos, es que nadie trae playeras, y nadie trae playeras para mujer, siempre traen, si traen, traen para hombre así gigante, y solo queda la extra grande, y no, yo soy muy torpe cortando, y siempre las echo a perder, Ana Pijamas, uy, que bonito, aquí, vamos a ver, vamos a ver que nos encontramos, el cabrito sentado, Jessy Ocampo, Jessy Ocampo, es una mujer con un talento maravilloso, desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, afortunadamente para ella, porque se lo merece, ella es un mujeron, talentosísimo, tenía un montón de playeras que ya no tiene, pero quiero que sepan que esa playera de atrás, del zorro, como con alas de polilla, y una atrapasueños, ya me la compré, y ya hasta Checo se compró cosas aquí, es una cosa increíble, síganlas, es Jessy Ocampo, aquí, Bastardines, que también tuvimos la oportunidad ya, de conocer su trabajo, así los pueden encontrar en Facebook, Witch Lab, que es un rollito un poco más oscuro, y traen playeras, o uno de mis stands favoritos, de Pablo Morza, ahorita vamos a regresar, pero quiero por favor, por favor, yo vi a una chica, con uno de estos en las manos, y no descansé, hasta que lo encontré, el chico también trajo playeras, pero las playeras que trajo, son muy grandes, y no suenan de niña, y por eso no le pude comprar ninguna, Salvador Velázquez, regresamos un poquito a los superhéroes, a cosas un poquito, no digamos comerciales, un poquito más conocidas, curiosamente, digamos que en el ala de allá, hay más superhéroes, y en el ala del otro lado, la que está pegada hacia cafetería, es un poquito más independiente, y más obras inéditas, o propias. Gustavo Rubio, aquí podemos ver también, bueno, más historias de Ramón Espinosa, más historias propias, inéditas, que también pueden seguirlo en redes sociales, por supuesto, ¿quién no conoce? Jules de Papier, que se hicieron superfamosos, y que todos nos reímos con ellos, está Ros Maricín, ¡Hola! Y ya nos saludó, a ver, ahí está, ¡Emas! que es una de las artistas, que está aquí, compartiéndonos su trabajo, The Mountain With Teeth, La Montaña con Dientes, ¡Ay! En cuanto vi este, me enamoré, me enamoré, me enamoré, y tiene separadores, y tienen cosas muy lindas, y bueno, también no es secreto, que últimamente, algo pasa con los ajolotes, que todo lo que la gente, no le hizo caso en muchos años, en estos últimos años, tuvo un boom, está pues calzada, ok, esta es una cosa muy aparte, algo que me encantó, por favor, ve hacia arriba, los globos, alguien aprovechó su stand, al 100%, y eso me encantó, tiene series, Palmira campaña, y es un rollo de tarot, pero es, es muy, 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 muy interesante, y aquí pueden ver, ¡Holi! Pueden ver su trabajo, pueden ver las cartas, el tarot, ahora pasamos a lo completamente distinto, con una chica, con un estilo, completamente rockabilly, Lady Love, que está festejando sus 15 años, aquí lo vemos, le estamos, de hecho sí, casi tiene el confeti de los 15 años, y el estilo rockabilly, no solo lo tiene en la ropa, sino lo tiene en el pincel, y por supuesto, de stand en stand, seguimos cambiando, y ahora, llegamos otra vez, a los fanzins, con el taller de Clement, pasamos el pasillo, son cuatro pasillos, de hecho, vamos a meterle pila, porque si no, de verdad, uno se puede quedar aquí, dos días, y no termina, Joe Aspeitia, ¡Hola! Que ya nos habíamos conocido, en algún momento, y aquí lo estamos viendo crear, estamos viendo, como la magia sucede, y este muchachón, siempre tiene buena cara, y siempre tiene muy buena vida, pero por eso me cae bien, no, de verdad que me cae muy bien, me cae muy bien, vamos pasando, y mira, aquí también tienen playeras, pero es un estilo completamente diferente, aquí regresamos, un poco a lo clásico, con este muchachón, que se llama Rudolph Murasaki, Raven Inc., Raven Inc., oh, esto es una cosa muy linda, porque no solo, es que hay muchísima gente, es perverso, es, ¿cómo decirlo?, es oscuro, y sin embargo, es muy dulce, por ejemplo, aquí pueden ver, el cuervo y el conejito, que dice, solo tengo ojos para ti, y tiene una caja, en lugar de chocolate, son ojos, es ese sabor agridulce, muy extraño, pero muy lindo, que tiene Raven Inc., y del otro lado, de hecho, tiene emprendedores, y tienen cosas con muchísimo detalle, que es una cosa preciosa, ahora nos vamos pasando por aquí, como ven, tiene todavía mucha gente, con permiso, con permiso, Mario González, monitos, monitos, ay, que son como un cuento, solo, ajá, asómate a este, a este, a este, que me lo quiero comer, mira que cosa más bella, y ando destruyendo, Emanuel Andrade, ilustración, en que algunos son casi claroscuros, aquí también tienen comisiones, pueden hacer sketch, destacar la Icomi, Rafael Herrera, con un estilo dulce, pero, perdón, pensé que me había desconectado, pero ya regresé, Humberto Garza, con un estilo mucho más oscuro, mucho más perverso, hola, y ahí donde lo ven de sonriente, vean nada más lo que tiene atrás, para que vean que sonrisas vemos, pero imaginaciones, no sabemos, y regresamos, y regresamos así de sopetón, al mundo cookie, con Miss Etroa, oh, que les puedo decir, ven, a lo que me refiero, con que esto es un sueño, ahí está, hola, por favor, por favor, quiero que vean, este, este marco, es que es una maravilla, eso es para ponerlo en tu casa, y sentirte, en una novela de Jane Austen, es maravilloso, también el lobo, es un trabajo precioso, para que vean que hay, de todos los gustos aquí, y también está, del otro lado, caramelo corrosivo, Gapshiva, mucho más animal, oh, quiero que vean esto, por favor, esto, del mundo Tokidoki, fue pintado en vivo, por Simone, que es el creador, esa, esta firma maravillosa, es real, y lo estuvo pintando aquí, en vivo, estuvo firmando autógrafos, estuvo, es un hombre maravilloso, que no solo tiene todo esto, en la cabeza, y lo comparte con nosotros, sino que es una persona, lindísima, de hermosísimo trato, y bueno, yo le grité, casi en el oído, porque me emocioné mucho, cuando me hizo, me hizo un sketch, y bueno, el hombre nada más, me sonrió, se tapó la orejita, y siguió como si nada, una cosa preciosa, muy bien, regresamos otra vez, el logo, súper dulce, con Creamy Pop, con Bere Álvarez, colores pastel, desde ahí podemos ver, Luis Huerta, Víctor Izquierdo, un estilo diferente, ¡Hola! ¡Hola! y es muy lindo, porque la verdad es que, todos, todos son maravillosos, y son súper abiertos, Diego Andrade, ¡oh! un momento, un momento, un momento, un momento, el detalle, el detalle es una maravilla, sientes que puede saltar, y de los cuadros, también, no sé qué tanto se alcance a ver, pero, es uno de los, de los artistas, que más, me gustó, de esta edición de La Mole, uno de los que más, me llamó la atención, aquí tenemos a Andrea Autón, con un estilo de, ¡Hola! y está aquí, lista para todo, ¿cómo estás? ¿bien? ¿y tú? ¡Bien! ¡ay qué bueno! son muy contentas y alegres, eso me gusta, me gusta mucho, ¿nos podrías enseñar, una pieza tuya? ¿una pieza mía, solo una? porque tengo muchas, ¡ah! ok, ok, entonces vamos a ver, no, esta, 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 perdón, esta es mi favorita, esta, ¿por qué es de tus favoritas? pues mira, me inspire en una canción, de mi grupo favorito, que es La Oreja de Van Gogh, es una canción, que se llama, Cuando dices adiós, y el coro dice, sigo esperando en la ventana, para verte llegar, pasando las lunas del calendario, sí, lo adoro, y este en especial, me ganó, en un concurso, poder ir a conocerlos, en un meet and greet, entonces, es súper, súper especial para mí, sí, por eso es de mis favoritas, ya ven, muchas gracias Andrea, que, que bonita historia, aquí hacemos un, manejo rápido, ah, no es Luna Lovewood, sí, es Luna Lovewood, con los rabanitos en las orejas, tal cual lo describe el libro, exactamente, porque yo me guío por el libro, siempre, con los rabanitos en las orejas, por favor, sí, por favor, muchas gracias, nosotros vamos volando, llévense de regalo, de mí para ustedes, qué tal, ya vamos a ver, cómo compartirlas con ustedes, juego amigos, no crean, que esto se va a perder, no crean, no, muchísimas gracias, de verdad, me avisan, para darles más, no hay problema, la vibra de esta mujer, me encanta, ya ven, ya ven, júntanse conmigo, luego los sigo, estoy viendo ahí, ya bien, juegos, juguetes y coleccionables, perdón, ahí nos vemos, gracias, bye, bye, ay, qué lindo, Humiland, ay, claro, es de Siamés, también, tenemos una entrevista con ellos, una cosa preciosa, donde por supuesto, el centro son los gatos, unas ilustraciones tan hermosas, tan bellas, tan llenas de vida, en colores pastel, que no son mis favoritos, pero qué hermoso, ok, retomamos con Carlos Bernal, con Tomaco Sunderland, oh, qué bonito, a ver, creo que estoy estorbando aquí un poco, estamos atrás del caballero oscuro, con Mario Pons, sí caballero oscuro, me refería a ese caballero oscuro que está ahí, a ver, Zoom, Magical Frida, un estilo, mucho más inspirado, en el manga, en el anime, Códices Infinitos, Fabián Quintero, foto, 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 ustedes no escuchen eso, juego amigos, ustedes no, no escuchen nada de eso, ok, vamos, oh, guau, yo también jugué en su canal, yo sigo en su canal, hola, yo también jugué en su canal, juguetes coleccionables, y así, y también tengo mi espada, y así, y también sigo sus videos, y así, y así, jajajaja, ¿puedes darte la vuelta, para que podamos ver el cosplay completo? tararararara, jajajaja, jajajajaja, muchas gracias, está increíble, está increíble, gracias, jajajajaja, ahí me hablas, jajajajaja, y así, corte y así, y así va bien Quintero bueno, aquí vemos un estilo de todo perdón, me distraje con Monstruos de Vapor también tenemos la reseña búsquela en Juegos Subietes y Coleccionables la reseña del cómic Monstruos de Vapor que ya la tenemos y seguimos pasando vamos a regresar con Monstrum, Editorial Múvil también han tenido una presencia constante o a este muchachón yo lo encuentro en cada feria de libro y nunca deja de sorprenderme de hecho mi favorito es el de esta portada lo pueden encontrar en varias ferias de libro no solo en convenciones y es una persona muy hermosa que siempre está dispuesta a dar una sonrisa como esa y seguimos pasando para acá tratando de no estorbar a nadie, no chocar con Batichica holi con Valerio Vega hola 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 ¿cómo estás Valerio? ay muy bien, muchas gracias pues aquí disfrutando la mole podrías mostrarnos una obra porque tenemos un piquis de prisa para que los juego amigos puedan verla oh pero claro que sí pues miren yo les quisiera hablar de mi último libro Apocalyptic Girls me encanta porque bueno en mi trabajo como ustedes saben me encanta este trabajar acerca de heroínas es como que mi máximo creo que ya hay muchos héroes masculinos entonces bueno en este libro yo me alucino que soy un fotógrafo en el apocalipsis y entonces cada uno de los días de octubre voy encontrando una heroína y le voy tomando foto y hago un registro en una bitácora acerca de este encuentro fantástico ok y esa fue la manera en la que yo pude resolver mi Inktober que como sabes el Inktober es una mecánica internacional en la que los autores en todo el mundo hacen un dibujo en octubre cada uno de los 31 días y lo suben a redes sociales entonces bueno yo le di forma además de eso en forma de libro y ha tenido una gran respuesta aparte el libro es un 2x1 porque viene el Inktober de 2017 y aparte el del 2016 entonces es como como que más contenido por el mismo precio por decirlo así este es el de exactamente el de cubo si bueno entonces está está muy completo personajes que yo admiro exactamente afortunadamente las parodias están amparadas por la ley de derechos de autor entonces no hay ningún problema exactamente no gracias a usted podemos encontrar por supuesto que en todas mis redes sociales valeriovega.com ya de ahí en adelante a donde quieras este instagram este icq high five este mi página en geocities o sea lo que quieran Wix wordpress todo exactamente muchas gracias hasta luego y seguimos por acá con amigos con mi case hace rato me pellizqué y me está molestando dono sánchez ficción ultrapato bueno heavy metal esta es una revista en particular pero bueno donde pueden conocer mucho del de artistas lo mismo de personas que tal vez ustedes no conocían pero esto realmente es una revista como para dar a conocer vienen antologías de varios autores y es una cosa muy hermosa hola bien gracias revista belzebú también es una revista esto lo pueden conseguir en hunt bookstores de alan moore y su obra y belzebú ok nos encontramos también con algo un poquito más perverso pero también bastante retro esto también lo encontramos en hunt bookstores y estuvimos en la presentación de este juego la pueden buscar gracias garabato studio ok aquí convergen varios estilos diferentes oh que bueno esta este que bueno esta este ok gracias oh espera una tortuga lecha oh oh que bueno bueno esta ¿puedo chismear este? ¿puedo puedo? muchas gracias oh ¿se acuerdan que les dije que es lo que más 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 me gusta? puedes sentir el trazo puedes ver al artista aquí lo puedes sentir puedes oler el grafito yo sé que tengo problemas muy severos pero wow puedes conocer tanto de un artista viendo su trabajo desde cero porque la producción puede hacer todo pero verlo desde cero es wow ahí ves quién es un artista de verdad y quién es un gran productor oh mira mira este 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 está increíble ay yo ya me tengo que ir oh wow 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 vamos pasando ay qué alto qué alto son todos la revista cocoro que también tiene algunos temas de ay ya hoy también tienen sketchbook y pasamos corriendo porque van a cargar a alguien y nos van a tirar nostromo ediciones ah precisamente aquí está uno de los autores y tienen un mundo un poco un poco fuerte por ejemplo el de sofía trata de una chica que es víctima de la trata de personas entonces bueno como yo sé que es muy familiar no lo puedo ojear en cámara pero es un estilo que desde que lo ves dices uy yo lo había abierto así pum super random y me dijo ay si trata de esto de esto lo ves es un dibujo muy estilizado pero muy crudo a la vez tenemos la revista manga latino Dune Dune Magazine donde también hay gente que se está dando a conocer tenemos 13 House que también tienen sus playeras cosa que yo les aplaudo mucho hola Mago Lobo oh que bonito tiene ahí un es que hay uno si sabía sabía y que además hay un pequeño goji ahí Guto la tuya en vinagre es algo un poquito más ácido de los que son algunos otros autores hola y ay todo cookies en el nombre de la luna castigame en el nombre de la luna ay perdón Perreo Prieto ay esta es una cosa muy linda hola ya regresé ¿cómo estás? muy bien muy bien muy bien muy cansado ligeramente sexy no sé muy bien ok puedo puedo mostrarle a los juegos amigos un poco de del trabajo que tienes aquí no es más vete es que esto es de perros y es una cosa muy linda vean nada más hay cosa más tierna aquí para que lo puedan ubicar como tema central de estos en particular yo no digo que todos son los perros y precisamente por eso es Perro Prieto ¿no? Perro Prieto así es me llamo Perro Prieto porque odio a los perros no no amo no 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 eso ya eso ya es supremaciana no no me encantan los perros soy muy fan de los perros pero en sí el nombre Perro Prieto viene de una leyenda veracruzana es como una cosa medio mágica sobre un tipo que era una especie de nahual entonces es como que de ahí viene es como una conjunción de dos cosas que me gustan mucho la fantasía o las historias así rarillas y los perros ¿y dónde te podemos encontrar? en perroprieto.com ahí está ese es mi sitio y ahí pueden encontrarme en redes en Instagram como perro.prieto y en Facebook como diagonal perroprieto.com todo con letra y dime por favor que esa leyenda la tienes en tu sitio de hecho no porque porque me me da miedo la cuestión de derechos pero pero estaría muy bien quizá ilustrarla en algún momento no sé los mexicanos tampoco tenemos derechos no pero ok como ven se siente una vibra diferente aquí donde están los artistas es que han sido han sido días muy largos y ya así como que mi mente está estoy estoy en otro plano así como que ya veo un blanco y negro no sé muchas gracias chicas aquí seguimos de hecho ya bajó muchísimo la gente porque si hay artistas que afortunadamente no han dejado de vender pero entonces imagínense lo molidos que deben estar algunos si no están haciendo comisiones de que alguien dice oye me puedes hacer una foto me puedes dibujar a mí entonces están así rapidísimo están cobrando están David Nix o qué lindo hola y ok esto es una temática 100% ya hoy muy linda y muy bien dibujada pero para mayores de 18 años muchachos Arminis también los hemos visto en varios eventos es un estilo evidentemente inspirado en el manga estas chicas maravillosas tienen un estilo absolutamente femenino y es algo que no solo encontraríamos en este tipo de eventos es algo que yo sé que hay muchos grupos feministas que amarían conocer este trabajo es algo completamente femenino y se siente se siente el lápiz muchas gracias chicas el chico tabla tenemos sticks tenemos libretas hola tenemos un poquito de pena pero ya regresaremos hay una entrevista muy especial para estos muchachos por eso no les digo nada pero esto es Aztlan y este es un cómic del que nos van a platicar más adelante que se ve buenísimo yo nada más le voy a hacer así porque no soporto el spoiler alert no lo soporto no lo soporto lo amo por eso vamos a regresar tiene cara de sí lo sé van a regresar Omar Soto que también nos está compartiendo sus creaciones que el muchacho también hizo doblajo en algún momento de su vida muchos de ellos tienen una historia muy larga que la gente desconoce dice llegaron y pum no muchos de ellos se dedicaban a cualquier otra cosa y un día hicieron un dibujo los vieron en internet se empezaron a arranquear arranquear y pum despegaron Emmerich Rendon la chica no está sí ya se fue pero estaba haciendo un busto de Frank Miller maravilloso hace rato Wabi Sabi oh espera solo quiero que veas este que desde que pasé me enamoré de él es como como sacado de una película de Ghibli te está contando una historia y me encanta oh y también Zelda ok estas muchachitas tienen muchísimo talento pero también están trayendo unas imágenes muy fuertes para cámara y molestarse hola oh que bonito hola mira que bonito que bonito que hermoso y también tienen sticks tienen oh también tengo estas son postales y aquí también tengo un pequeño artbook que contiene varias ilustraciones hechas todas en tintas muchas muchas gracias muchísimas gracias que hermosa postal ¿en cuánto tienes los postales? están en 20 o te puedes llevar 2x30 me pueden encontrar en las redes sociales en instagram en facebook y en twitter como imosh13 muchas gracias que bonito trabajo blackbox o también es algo completamente distinto ¿puedo? ¿puedo? el que mueve sin tocar tienen postales tienen oh son ese tipo de cosas que todo tiene una historia y todo te llama a pensar que hay mucho más de lo que crees gracias gracias maravilloso blackbox estudios ilustración animación tienda y cómics y los pueden encontrar en el facebook de blackbox estudios más fácil gracias ya estamos por terminar ya estamos muy seca de terminar que bonito joshua hernández y roy morales cómics para todos rodrigo morales hola hola muchas gracias los los miaurriachis ¿de qué trata? es un cuento y un cómic de unos gatitos que le llevan serenata a la luna son unos gatitos mariachis está completamente a color y bueno la intención es que precisamente sea entre cuento ilustrado con pocas frases y también la división que se hace con las viñetas ¿no? para tener como las dos géneros y llegan en combi como un mito digámoslo y también se van a encontrar el conejo de la luna ¿dónde te pueden encontrar? principalmente en facebook como pppesadillas y bueno si buscan los miaurriachis ya seguramente ya empieza a salir también en redes sociales el proyecto y te cuento súper rápido de pppesadillas es nuestro proyecto principal es un cómic para niños es un niño que se mete a las pesadillas de las personas pero para ayudarlas siempre va acompañado de alebrijes y en cada número lo que tratamos es que el temor de una persona se convierta en una virtud al final ¿cuántos números llevan? llevamos cuatro números y estamos en proceso de desarrollar uno más grande también ¿vale? que bonito muchas felicidades nada más le voy a abrir aquí tantito para que lo puedan ver tiene también un especial de día de muertos con calaveritas de azúcar y de chocolate luz acaba de descubrir que lo necesita en su vida muchísimas gracias vamos pasando ya eso que ven todo lo que toca la luz todo eso que ven ya es el final de la parte de artistas como ven si se quedan diez minutos en cada stand de verdad se les va aquí todo el día tenemos Mitch Texturas que esta chica maravillosa también ya la entrevistamos en algún momento tiene un arte maravilloso y ganó un concurso con un trabajo que hizo sobre un ajolote que estuvo hermosísimo Bruno un perro vivo en una tierra muerta ay a mí siempre me dan ganas de saber pero todo me da hola ¿cómo estás? bien, bien ¿y tú? bien perfecto qué bueno ¿qué nos puedes decir acerca de tu trabajo? ah pues mira te presento nuestro proyecto es Bruno un perro vivo en una tierra muerta es un webcomic que ustedes pueden encontrar gratis en cualquiera de estas dos direcciones en Facebook y en Tumblr para que pueden checarlo nosotros subimos una página cada semana es totalmente gratis sí y la historia es bueno Bruno el perro es el protagonista la historia comienza cuando Bruno se separa de su familia durante un apocalipsis zombie ajá exacto entonces la historia continuará cuando el trate de reunirse con su familia sobre todo con el niño de la familia que es con quien está más unido sí, exacto y bueno más que zombies más que la aventura también la idea es que Bruno se vaya encontrando con todo tipo de animales no sé con perros de la calle perros maltratados perros de perrera perros abandonados porque bueno Bruno se separa de su familia por accidente pero hay perros que como ya vimos en las tragedias los humanos se olvidan de ellos entonces pues Bruno va a tratar de entender por qué pasa todo esto él solo conoce la bondad de las personas siempre ha sido un perro de casa siempre ha sido un perro cuidado y pues no va a entender por qué los humanos han tratado así a los animales entonces la historia es para tratar un poco de concientizar también a las personas es también el propósito del Cuemic y pues como les decía ustedes pueden checarlo aquí completamente gratis cada viernes tenemos una página nueva ¿y cuánto tiempo llevan con el proyecto? de hecho el proyecto es relativamente nuevo empezamos a finales de noviembre diciembre del año pasado entonces vamos por la página 12 algo así 11 página 11 muchas gracias qué bonito yo voy a llegar a verlo a mí esas cosas me hacen el corazón así muchas gracias ojalá les guste y pues ahí están cada viernes sin falta su página bueno casi sin falta porque la vida no sabemos entonces pues ojalá les guste y ahí los esperamos yo sé con lo poquito que vi aquí tú ya ven ya me enamoré me enamoré lo voy a ver y lo voy a seguir muchas gracias muchas gracias ay qué bonito proyecto ay nahualo hola ah mira también tienen playeras esos son tía chica y de niña pero quiero que sepan que yo ya compré cinco libros un gorrito dos playeras tres cuatro cinco playeras unas acuarelas yo ya no debo salir con dinero a ninguna parte y es por eso que ya no estoy gastando en nada más porque me fui sin dinero ahora ah como las tarjetas como si jugaran Magic o jugaran Yu-Gi-Oh qué bonito vamos ya casi acabamos ya casi acabamos chicos Pavel Ortega Edu Molina hola 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 como estamos pues muy bien muy contento de estar aquí en la mole una vez más presentando True Love y el señor K y todos los cómics de Danka nos podrían hablar un poquito de alguno de sus trabajos claro que sí mira es que como este es el último que nos queda se llama Danka viario de una sufrida Danka vive en un pueblo que se llama Matagats pero ¿sabes qué pasa? que en el pueblo empiezan a desaparecer las personas entonces en el capítulo 1 tenemos un tracklist cada capítulo tiene una portada de un disco diferente eso quiere decir que es como la banda sonora del cómic imagínate una banda sonora dentro de un cómic justo ahí está el de Ziggy Stardust más adelante tenemos uno que a mí me gusta mucho que es el de Kiss y bueno Danka vive con su papá que la vea ella como si fuera un escarabajo como un bicho raro bueno esa es la perspectiva de Danka ¿verdad? y luego está su abuelito que es jubilado y además es medio conspiranoico ¿no? entonces tiene muchas muchas ideas conspirativas entre él y Danka empiezan a investigar en el pueblo de Matagats por qué la gente está desapareciendo ¿y dónde podemos encontrarlo? pues es muy fácil mira busquen en Facebook o en cualquier red social hashtag Danka Comics tengo también mi página de internet www.dankacomics.com y bueno ahí pueden escribirme contactarme realizamos envíos a toda la república y bueno pues ahí escríbanme quiero conocerlos a todos ustedes muchas muchas gracias y suena súper súper interesante pues gracias a ti y pues bueno qué bueno que estemos aquí en La Mole ¿no? una vez más que es una ocasión y un lugar de encuentro con los amigos del Artisale y que todos estamos echándole muchísimas ganas representando a lo que es la producción nacional del cómic en este país muchas gracias muchísimas muchísimas gracias a ustedes aquí y a todos los amigos que nos están viendo estos son los stickers que estamos dando ahí en el hashtag justamente Danka Comics para que los puedan pegar en cualquier lado y bueno pues mi nombre es Pavel Ortega mis redes sociales ya lo saben dankacomics.com y nos vemos muy pronto gracias aquí está está muy solicitado hay una Harley Quinn ahí que se ve que se va a enojar con permiso no nos podemos acercar pero tiene unas cosas muy tiernas no 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 ahí estás bien ahí estás bien muchas gracias gracias ahora sí ya estamos a dos ya estamos a dos y se nos acaban y estamos muy tristes también por eso Elik Lugari hola yo soy Elik Elik está vagando por aquí Elik se fue a dar una vuelta pero es unos 10 minutos si lo quieren ver gracias wow que cosas tan oscuras y maravillosas tiene ahí Evan Felino ay Evan Felino hola ¿cómo estás? bien bien nos puedes platicar un poquito rápidamente de Evan Felino y bueno lo que yo me dedico es a hacer puramente gatos y bueno porque me encantan y me inspiro en mi gata que se llama Bubu y que tiene tres colores ¿dónde te podemos encontrar? en Instagram y en Facebook como Evan Felino Evan Felino eso muchas gracias ay a mí los gatos también me fascinan Periferia Comics y ya estamos en el último stand que es Twist Wheatley Akayashi y bueno con esta imagen que está muy bella a mí estos detalles del encaje me despido me despido en esta ocasión de este pasillo de artistas ya lo saben pueden encontrar a muchos de ellos también pueden revisar en las redes sociales de la mole revisar en los videos por supuesto con nosotros los artistas que ha habido y también darle seguimiento en estos eventos hay muchas caritas conocidas y también hay muchas caritas nuevas que tienen un talento desbordado maravilloso yo soy Cara y estoy aquí en la mole 2018 en el World Trade Center no se despeguen juego amigos no se despeguen 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 no se despeguen